Bueno, pues ya saben ustedes que esta sintonía nos indica que tenemos quiniela en la Cámara de los Balones. Bueno, acertamos una. A ver si acertamos alguna. Emi, vamos a ver. No te queda poco, tú. La quiniela normalmente la hacemos... No, no, no te queda poco. No te queda poco. Yo lo sé, pero déjame que me explique. No te queda poco. La quiniela normalmente la hacemos los viernes, pero mañana hay un acontecimiento que no podemos obviar y por eso tenemos que adelantar las jueves. ¿Se puede anunciar ya? Dilo. Mañana vamos a estar en tu despedida de sortero. Me parece muy bien. Espero que estés a la altura de las expectativas que estás creando. Me parece muy bien. Y por tanto, aunque hoy juegan Sevilla y Betis en Liga de Campeones, yo quisiera... Yo no me he pasado nunca, pero... Bueno, no pasa nada. Que esto es chiquitito, que guapo eres. Sí, sí, sí. Que esto se va, ¿eh? Yo te contaré, yo te contaré. Aunque, ya digo, aunque Sevilla... Que me dure mucho. Gracias, Betis. Aunque Sevilla y Betis juegan hoy... ¿Tú cómo estás, tú? Yo muy bien. ¿Estás nervioso? En Europa League... Que no estoy nervioso, yo muy bien. En Europa League tenemos que hacer la quiniela hoy. Así que nos vamos a ir... Primera jornada, casilla uno. Primera casilla. Betis Granada, Pepe Mel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, partido sentimental para mí. Pero bueno, no sé cómo preguntáis hoy que jugamos UEFA. Aunque a Florencio le importa un mejor la UEFA. Ya me lo ha dicho. Rompu la lanza por mi compañero, Pepe. Florencio no ha dicho eso, ¿eh? Bueno... Ha dicho que la liga es lo importante, pero jamás osaría decir y menospreciar una competición de esa forma, ¿eh? Bueno, yo... ¡Retráctate! Yo creo que Florencio me lo dijo en su día, igual ha rectificado. Sí, hombre. Es que te ve últimamente que te vienes arriba. Sí, bueno, yo en el partido este de Granada, yo jugué allí. Tengo buenos recuerdos de aquella ciudad donde te pedías una cerveza y te ponían una vaca rellena de pajaritos. Ajá. Maduré como persona y, bueno, me compré allí mis primeras gafas ajustadas. Y yo quería poner una X, pero Florencio me ha dicho que me deje de sentimentalismo y que le ponga... que no... que los puntos no deben de salir de la palmera. Ajá. Con que es un 1. Un 1. Gracias, Pepe. Suerte para esta noche. Hasta luego. En la casilla 2 tenemos un interesantísimo Celta-Villarreal. Qué bonito partido, Imi. Sí, y sobre todo para gente que, como hombre del fútbol, es José Enrique Díaz y no se lo va a perder, ¿no? José Enrique. Sí, hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, qué bonito encuentro este de un Celta-Villarreal. Es un partido que además voy a asistir porque quiero ver in situ a Nolito, delantero del Celta, sanluqueño de nacimiento. Sí. Y yo también entrené al sanluqueño en su día y voy a ver todas las evoluciones de Nolito y hablar con mi tocayo, Luis Enrique, para que, por favor, haga todo lo posible para que llegue en otras condiciones al partido de Navidad, porque lo veo fundamental para el partido. Sí. Fíjate, tan fundamental es Nolito. Para mí, como, por ejemplo, en su día lo fue cuaresma para Pacho Maturana en el Valladolid. Pacho Maturana de cabeza parece más Pablo Milanes, harto de papa con choco. Por lo que esto es un uno, gol de Nolito. Un uno. Gracias, José Enrique. Ha dado a ser gol. Gol de Nolito. En la casilla número tres tenemos al Real Madrid-Getafe, el Real Madrid que vuelve a la liga después de la exhibición en Estambul. Vaya, ya ha partido, ¿eh? Como subo al lado de la Torre Gálatas. Carlos Ancelotti, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Ya, bene, bene, molto bene. Molto bene. ¿Qué ponemos en cuesta casilla? Es una partida que vamos a ahogar. El club necesita tres puntos, porque la semana pasada un empate no es bueno para el club. Hay que ganar y vamos a ahogar, yo y los jugadores son completamente pensando en una victoria. Vamos a poner un uno. Un uno, gracias. Carlos Ancelotti, al que hemos cogido harto de carrillada ahora mismo. En la casilla cuatro tenemos un Valladolid Atlético de Madrid. Ahí está nuestro Manolete. Un manolete que es un fenómeno. El manolete, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, el Atlético de Madrid... El Valladolid contra el líder, a ver si vamos aprendiendo ya los términos. Contra el líder, que estamos hablando del mejor equipo actual de la Liga Española. Bueno, está empata con el Barcelona, ¿no? Exactamente. Es la primera vez que nos empatan una Supercopa. Ajá. Y se la llevan. Eso, esa que dice Liga de las Estrellas, pues la lidera el Atlético de Madrid. Y además, desplazamientos cortitos para los Atléticos, aquello va a parecer un calderón. Y, bueno, te tengo que decir una cosita en la última hora. El Kinky Russo de Valorcexto busca un jugador de Chintaz y Filosofía con este club. Y se ha fijado en Cani, centrocampista de Villarreal. Ajá, muy apropiado para el Kinky. Y esto es un 2 como la cabeza de Miroslav Yuki. Muy bien, pues ahí está Miroslav Yuki, que también tiene cara de boxeador, ¿verdad? Partido para Tornadijo, seguro. Valladolid Atlético de Madrid. Eso lo narra, Tornadijo. Vamos, no lo quitan ni Dios. En la casilla número 5 tenemos un interesantísimo, también, gran partido este, ¿eh? No se vayan, no vayan a hacer planes, un Almería-Levante. Johan Cruyff, ¿qué tal? Sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tú jugaste en el Levante, ¿verdad? Yo te vi jugar en el Carranza con el Cádiz. Sí. Pero ya venías de vuelta ahí ahí. Bueno, sí, yo quisiera un cosa. Yo jugaba en el Levante cuando ya estaba hecho un amarracho de futbolista. Ahí ya jugaba con el cigarro, ¿no? Ahí era cuando fumaba. Ahora ya como piruletes. Y yo quisiera un cosa que el sentimentalismo puede ser que podamos decir que sea una lástima para el Almería, pero le voy a poner un 2 al Levante de Michael Keaton. Un 2. Para que se vea muy bien. De caparrós. De caparrós. Me comeré una piruleta y veré este partido. Muy bien, un abrazo, un abrazo. Tengo un lío con el catalán, con el holandés, que no se aclara, ¿eh? ¿Cómo se puede llevar 20 y tantos años en España y todavía decir un cosa? ¿Cómo se puede...? Porque todavía que te equivoques con otra cosa, digo yo, que es más complicado, ¿no? Por ejemplo, una conjugación verbal. Me hubiera gustado, yo quisiera haber estado, pero ¡un cosa! Es que esto es lo primero que se aprende. En fin, ¿qué casilla es la sexta, Amy? Real Sociedad, Bálaga, casilla sexta, el Bálaga de Bernardo Schuster, que está con nosotros. Qué bonito partido. Bernardo, ¿qué tal? No, sí, lógicamente, macho, ¿qué pasa? Un abrazo a todos, ahora qué tal. Después de ese repaso en Liga, Malrayo, ¿qué te cuentas aquí? No, sí, lo primero es decir que, macho, voy a ir a Donosti y ahí me voy a jartar de pinchos. Todo lo que sea comer va a ser genial y lo demás da igual, ¿no? Yo soy capaz de poner un uno y todo, macho, pero la real viene de haber perdido el partido de, lógicamente, de la Champions, que ha perdido ahí con el Shakhtar, que también lo entrené yo. Y entonces, como el Shakhtar ha jugado como yo jugaba, pues nosotros vamos a ir a Noeta igual, entonces vamos a poner un dos también, ¿eh? Un dos también, pues. Le voy a jartar de pinchos y vamos a traer tres puntos, macho. En San Sebastián, me comí yo con Carlos Peri, una arbóndiga, no, era una croqueta grande, rellena, del tamaño de una arbóndiga, ¿no? Así grande, una pelota, ¿no? Rellena de tinta de calamar. Qué barbaridad. Buenísimo, parecía chapapote. Se la metió una impresora ahí de imprimir el quijote, ¿no? Ese día, además, coincidía con el festival de cine de San Sebastián. Sí, sí, sí. Ahí está, Carlos Peri, pues le pregunté cuándo queráis, pero qué. ¿Y eso qué sitio fue para ir? Yo no recuerdo el sitio. Joder, pues no digas el pecado del puerto, estaba allí Ángela Molina, estaba paseando gente del festival de cine, estaba Ángela Molina, y entró también a tomar el pincho donde estábamos nosotros. Y había una casa al lado, que recuerdo perfectamente, que había unas boinas, donde bordaban el escudo de cada uno de los equipos de primera división. Tú te podías llevar a tu casa una boina con el escudo de Arcadi. Muy bonito, muy típico. Bueno, tenemos la casilla número 7, Rayo Vallecano, Barcelona. Jorge D'Alessandro, ¿qué tal? Saludaciones, José María, buenas tardes. Dígame, ¿qué tal? ¿Cómo vemos esto? Bueno, pues voy a dar unas pili claves de lo que debería ser un uno fijo. Ajá. Conozco a la profesión de la pizarra del Tala Martino, así que ponga oídos para cogerme que se parece a Mortadelo. El Rayo debe de salir a pecado con las siete alas aladas en rima consonante de las partes excesivas del centro de la cancha y asimilar conceptos de sus ataques en zonas lúdicas cuando el Barcelona disponga de trazadas largas en las coberturas de los catetos de los huecos, donde José María Piqué y José María Masquerano. Por lo que sería beneficioso embarbetar las aperturas de la voladora en si bemol. Si esto es así, un uno fijo. Un uno fijo. Gracias, Jorge. Qué concisión. ¿Cómo explica este hombre el fútbol? Mirá como yo, Eva. Un uno, ha dicho, ¿no? Un uno, ha dicho, ¿no? Sí, sí, un dos. Eso es lo que yo debería. Ponerse un mundo a rayos a llegano a Barcelona. También tiene moral, Jorge. Pero bueno, en la casilla número ocho tenemos Tenerife-Lugo, otro gran partido. Jorge Valdano, que estuvo entrando al Tenerife y guardará gratos recuerdos de la isla. Jorge, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Exactamente, ¿no? Las reminiscencias, el flashback que está ahora mismo viviendo mi cerebro es soberano, ¿no? Yo recuerdo mis días en la isla, en Tenerife, donde incluso llegamos a quitarle una liga al Real Madrid. Sí, todo seguida. Todo seguida, sí, con aquella gilipollez, perdón. Con Leo Benáquer. Con Leo Benáquer. Con Leo Benáquer. Con Leo Benáquer entrenaba. Leo Benáquer tiene toda la cara de Luquilu de viejo, ¿verdad? Parece un muñegote, ¿eh? Tiene la cara que parece que se han pasado con el botón y le han echado demasiado botón. A ver, Jorge, que tú eres pródigo en palabras, ¿qué le ponemos a esto? No, sí, lo único que quería decir es que voy a poner una X porque el Lugo ha hecho un gran comienzo de... Vale, vale, vale. Ya lo demás no sobra, Jorge. Ah, sí, de acuerdo. Bueno, dejamos ahí a Jorge Valdano. Gracias, Jorge. Ponemos esos dos palos cruzados. A ver, en la casilla número 9 tenemos Mallorca-Mirandés. Esperate, ¿qué sigue, Jorge? No, que decía que esos dos palos cruzados... En la casilla número 9 tenemos Mallorca-Mirandés. No sé si Lorenzo Serra Ferrer querrá entrar a valorar a Mallorca-Mirandés. Llorens. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Entramos o no? Trabajé para un banco como tasador de pisos y me echaron porque no entré a valorar ningún inmueble, ¿no? Bueno. Hazte la idea. Por tanto... Si no dices eso, yo no voy a entrar a valorar y menos a dos días de tu boda, ¿no? ¿Le pongo un 2? Tú mismo, que es tu semana. Venga, pues yo le pongo un 2. Gracias, Llorens. No, no, no. No he entrado. Por Ferrada-Hércules. Por Ferrada-Hércules, ahí, Vidal. Qué partidazo. ¿Qué pasa, joder? Qué bonito, ¿eh? Es el fútbol. Partido más igualado que las fotos de comunión de los hijos de Ruiz Mateos. Ajá. Un Hércules al que entrené y, curiosamente, me echaron. Qué cosa más rara, ¿verdad? Sí. Vamos a ponerle un 2. Un 2. Le pone la vida a este partido. A pesar de eso, no soy desconocido. A ver, en la casilla número 11 tenemos... Él que ha cobrado más finiquito del búho. Bueno, es el tercero de los payasos de la tele, Fofito y Finiquito. Es de habilidad. Deportivo Alcorocón, en la casilla número 11 de Valerón, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Valerón. Bueno, pues, obviamente, desearle lo mejor a mi antiguo equipo. Que yo, como deportivista, pues, quiero lo mejor para ellos. Desde Las Palmas, que estoy ahora, y bueno, yo creo que esto es un 1 fijo, ¿no? Uy, estás cogido de la garganta, Valerón. No, tú eres familia de Paco García. No, no tiene nada que ver. A ver, que nos quedamos sin tiempo. Gracias, Valerón. Y a la vez Sporting. Valerón, a la vez Sporting, casilla 12, Flavio Iberatore, ¿qué tal? Buenas tardes por tutti. Buenas tardes. ¿Cómo vais? ¿Bene? Vamos benísimo. Tutti, ¿bene? El Sporting, el escudo del Sporting es una cocha que... Molto grande. Me tiene enamorado, me tiene ahí... me piace molto el Sporting, ese escudo, ese tanga que lo recubre. Es grandemente... Venga, venga, venga. Es grandemente emocionante para mí. Un due. Un due. Gracias, mire. Gracias, mire, señores. Casilla número 13, Jaén Córdoba, Gregorio Manzano. Sí, hola. Buenas tardes. Hola, señor. Se cogemos confesando, pero dime. Decía aquel prólogo, si con tu sangre te enfrentares y a la venta del nabo te mandares o tú a él lo embarretares, nuestro Padre Dios desde arriba habrá perdonare. Eso es. Es una equis entre dos hermanos. Tú eres yendense, pero pides una equis como buen hermano. Gracias, Gregorio. La casilla 14, qué bonito partido también este. Un girón a las palmas, ¿eh, Jimmy? Sigo peleado con elanterista. Es que no viene. Y mientras no me arregle la tele, yo no puedo ver estas cosas. A ver, el doctor Batamlan, catalán de pro. ¿Qué tal? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, sí, pues tú me acabas de definir, ¿no? Mi cercaní con Girona, donde también tengo una clínica, que es la clínica Tibia y Peroné. Tibia y Peroné. Pues voy a poner un... Son dos socios, ¿no? Le voy a poner un 1 al equipo de Girona, ¿no? Que tengo también familia. ¿Un 1? Un 1, un 1. Un 1. Gracias, doctor. Ufi, ufi, sí. Y a ver, un Ufi. Y en la casilla, el pleno 15, Valencia-Sevilla. Tenemos a Unai Emery. Unai, ¿qué tal? Vuelvo en Cicic. Estamos en Gestoril. Y ustedes me preguntan por el Valencia. En vez de preguntarme por Gabelo, por Iboga, Fernando Navarro, por Rakitic. Luego me llaman ustedes, Unai, Unai, Unai. No se alborde, no se alborde, Unai. Ya tenía que calmar, ya tenía que calmar. Y para no calentar, me voy a contar Rakitic. Un Rakitic. Dos Rakitic. Tres Rakitic. Cuatro Rakitic. Cinco Rakitic. Vámonos, Unai. Vámonos, Unai. ¿Qué le ponemos a esto? Un uno. Un uno. Gracias, Rakitic. Bueno, pues vaya como se enrolla aquí el amigo. Bueno, pues en la quiniela de... Puesto que ganas Valencia, tú. Sí, sí, pero yo he perdido ahora mismo... Yo he perdido ahora mismo el primer papel. Tú lo tienes, Ibis. A ver, es que... Vamos a hacer un recuento. A ver, Betis, Granada. Uno. Celta, Villarreal. Uno. Real Madrid, Getafe. Uno. Valladolid, Atlético de Madrid. Dos. Almería, Levante. Dos. Real Sociedad, Málaga. Dos. Rayo, Vallecano, Barcelona. Uno. Tenerife, Lugo. X. Mallorca, Mirandés. Dos. Ponferrada, Hércules. Dos. Deportivo, Alcorcón. Uno. Alavés Sporting. Jaén, Córdoba. X. Girona, Las Palmas. Uno. Y Valencia, Sevilla. Uno. Esta es la quiniela de la Cámara de los Balones.